Gabino Amaya Cacho nació en 1961. María España. Comenzó a pintar desde pequeño. Amante del arte, debido a que su abuelo, Gabino Amaya Guerrero, fue un escultor conocido de Badajoz, España. Pintor de figuras. Retratos, bodegones, dibujante. Paisaje. Autor de los gustos. Cartelista, caricaturista. Su formación artística estuvo en principio en el taller del escultor Gabino Amaya Guerrero. Fue a la Escuela de Artes y Oficios y se dedicó también a la docencia y asesoramiento de Agustín Segura. Inicialmente se dedicó a la pintura figurativa, retratos, paisajes, bodegones, desnudos. Pintó grandes obras inspiradas en la mitología griega, como Ícaro y Dédalo, Las Tres Gracias, Las Edades de Baco, entre otros. Actualmente, el artista se ha dedicado a pintar solo puntillismo abstracto. Una idea que ha surgido de sí mismo sin tomar inspiración de ningún otro pintor. ¿Qué estamos haciendo, Mate? Estamos haciendo para el colegio. ¿Qué estás haciendo? Contame. Así le decimos a la señora Pam. Unos círculos. Estamos haciendo para el sellado, para después forrar nuestro cuaderno, ¿no? Perfecto.